Pero ya ella lo recibirá como esposa, como símbolo del primer obsequio que recibe, como esposa y de la promesa que mucho más lo entregará a la bendita que estaba su vida. Bueno, vamos chistos. Realmente, soy muy sentimental y lo sabes. Creo que esta rosa es el primer regalo, el pozo que te va a dar y no solamente con obsequios sino con sentimientos. Gracias. 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 Realmente te amo mucho y que nos amemos siempre. Gracias. Esta rosa, creo, te amo mucho. Espero que te digamos feliz corazón. Gracias. Gracias. ¡Fuerza! 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 Los padres de la etanobia, del novio, si pudieran, con el cariño maternal y paternal que profetan a sus hijos, podrán brindarles un mensaje o un consejo que al tiempo vivido, los años vividos, brindan experiencias. ¿Pueden pasar, por favor? Ambas familias han ganado una hija y un hijo y una familia crecida. Ante todo, muy buenos días. Entonces, el primer consejo que le voy a hablar es que aprendan no solamente a respetarla, sino a respetarse. Y, tenemos que trabajar bastante para poder conseguir muchas cosas, porque Dios Padre nos va a ayudar, yo sé que nos va a ayudar, sin fijar lo que se esfuerza hacer para llevar a cabo todas las cosas. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias. En esta ocasión, muy especial para nosotros, quiero legerles... Que me siento bastante emocionada, contenta por esta nueva familia. Están formando los hijos de su hijita, con las cosas, con su hijita, con un joven especial. Decirles que sean muy felices, que nuestro padre se debe ser una comunidad. En todo el mundo, que puedan realizar los proyectos que ustedes seman, las metas que se trazan, siempre con el libro de Señor. Conversando bastante, comentándose y respetándose a los otros. Y que siempre nos van a tener a nosotros, a sus padres, si tienen a un lado de ustedes. Ayudarles a poder hacerse. Gracias. Buenos días. Buenos días. Estoy agradecida mucho por estar en este momento tan especial. Para mí ha sido un poquito difícil. Es mi bebé. Estoy tratando de asimilarlo, de morar, porque es un día muy especial para ellos. Quisiera decirle a los dos y pedirles mucho de que se amen sinceramente, que sean humildes. Que todo el progreso que puedan alcanzar siempre lo tengan con mucha humildad. Que sean amorosos cada uno y que sean obedientes siempre a todos los que nos han envariado. Que podamos amarnos a ellos, nosotros, a sus hijos. Quisiera verles a mis nietos. Pero, este, yo sé que todo es con paciencia y que las cosas se van con mi señor quiere. Les deseo lo mejor. Les deseo que vivan, les deseo para siempre. Es lo que todos van a necesitar para sus hijos. Y siempre van a tener nosotros un apoyo en el momento que necesiten los hijos. Yo sé que mi hijo es para mí un hijo muy especial. Y yo sé que va a ser un buen esposo. Porque es bien amoroso y tiene una paciencia. Que yo sé que va a poder llevar bien su familia. Les deseo muchas felicidades que ahorita también, que yo sé que entre los dos van a ser un dúo. ¿No? Dinadito. Y todo va a ser felicidad para ellos. Eso es lo que deseo. Y yo sé que a nuestros padres se les sea un más bendecido. Muchas gracias. Aplausos. 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 Sé que Olinda tiene una tía que está aquí presente. Aplausos. También se llama Olinda. Aplausos. Aplausos. por el cariño que tiene su sonrisa le brindamos la oportunidad de poder la técnica remunerada buenos días a todos en realidad soy la hermana mayor de Fefe o sea, soy la tía mayor y he venido desde Mujerua cargada del cariño de sus primos de sus sobrinos y de todos los que te conocen todos que te envían muchas felicidades que Dios los bendiga que sean conscientes tengo unas palabras que recogí y dicen que el hogar de ustedes sea el aposento de la felicidad que las cortinas de tu sala sean los horarios sean los cenajes que reciban el calor del sol para repartirlo para todos sus bendiciones que tu sala reciba el cariño la comprensión el amor de todos tus familiares y de todos tus amigos en tu medor en tu mesa siempre esté servida con la comprensión que esté servida con el amor el amor y la calidad en tu cocina hierba con ese calor de hogar hierba siempre el cariño que debe mantener entre ustedes que sean muy felices que el sol los ilumine para siempre y por la gracia de Dios bendito sean muy felices y tengan los hijos que Dios les tirará y también sean muy felices muchas gracias muy bien en este momento ellos podrán hacer el intercambio de sus alianzas estará seguro a ver muy bien muy bien un aplauso para que a los niños muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias. Me estoy aguantando mucho. Creo que con este anillo que lo voy a dar a mi esposa sea un anillo de de gratitud de de sacrificio de amor de caridad y que este anillo simbolice de eternidad y mucha esperanza para nosotros. Con este anillo simboliza la alegría que te tomo la emoción que me va a dar a ver tus ojos tus labios tus sonrisas que es hermosa aplausos ¡Aplausos! 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 Ambos enseñan a todos sus alianzas, enseñar y victoria del amor que se propede. ¡Aplausos! ¡Besos! 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 Familia González Cordero, familia Arata Conte, se sienten orgullosos, ¿no es así? ¡Besos! 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 Nosotros, por la institución que protejemos, que resguardamos la familia, también nos sentimos orgullosos. Muy orgullosos de presentar a la nueva familia que integra la sociedad, la familia González Arata. ¡Un aplauso fuerte! ¡Besos! 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 El primer patrimonio ha concluido, pueden registrar sus fotos y al salir forman dos filas, dos familiares para recibir a los esposos. Es amor fuerza tan fuerte, que fuerza toda razón. Y todo eso convierte de por fin aflicción. Y en nombre de nuestro alcalde, el señor Pedro González Rosario Martínez, agradece su permiso. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!